8 y 42 de la noche, hoy un poquito más tarde, fuimos corriendo todos los horarios. Sandra Russo, ¿cómo te va Sandra? Hola Luisa, acá, navegando entre las noticias. Estas noticias hay faltosas. Sí, bueno, hay muchas noticias. Nosotros rescatamos, por ejemplo, que el presidente argentino tiene un 90% de adhesión, Bolsonaro 30% y entonces miramos las cifras de Brasil en solamente 24 horas, 200 muertos más en Brasil, tremendo, ¿no? Sí, además esos porcentajes de imagen positiva en los dos países también es cierto que a uno le dan cierta también esperanza en la especie humana, ¿no? Sí, 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 porque si pensamos y miramos en algunas reacciones de otros mandatarios, podemos hablar de Donald Trump y su reacción respecto a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Claro, digamos, yo creo que parte de la angustia que estamos todos viviendo y de la confusión es ver en acción a personajes que no deberían estar donde están. Una persona como Trump o una persona como Bolsonaro son presidentes de naciones, bueno, Trump de Estados Unidos, Brasil, un país que ha sido importantísimo, el más grande de esta región. Y sin embargo, vemos a Trump, por ejemplo, ayer, haciendo lo que el dispositivo, el mecanismo, es siempre, nosotros lo hemos vivido en los cuatro años de macrismo, eso, y tampoco, por lo menos yo nunca me creí que eso fuera un invento, nada de lo que pasó aquí fue un invento argentino, digamos, todos los dispositivos de acción psicológica, de disciplinamiento social, etc., fueron embajados por el Departamento de Estado, digamos, eso lo sabemos, de que había funcionarios que estaban en línea directa con la Embajada de Estados Unidos, es decir, que el centro, el cerebro demente está en el norte, y el dispositivo al que me refiero es al acusaje de espejo, ¿no? Es a robar y acusar al otro de ladrón, es a violar y acusar al otro de violador. Lo hemos visto incontables veces eso. Ahora Trump le quitó la ayuda, no es que la OMS se quedó sin financiamiento, como por ahí se podía entender en algún título de un diario, le quitó el aporte importante, importantísimo, de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, obviamente tiene muchos miembros que van a continuar aportando, y seguramente desde el otro eje, que es el de Rusia y China, van a aumentar seguramente los aportes, pero es descabellada la acusación. Retira los fondos porque acusa a la Organización Mundial de la Salud de haber conspirado con China, de haber protegido a China, de haber protegido o encubierto información sobre la pandemia para justificar que, bueno, la lluvia de muertos que hay en Estados Unidos y que se va a ir multiplicando en Brasil también, evidentemente, porque ellos mismos con sus propias conductas están avalando, dando el ejemplo de que uno puede no cuidarse, de que uno puede no guardar distancia social, de que cada gobernador pueda hacer lo que se le ocurra, digamos, esta idea loca de la libertad, que no es libertad, es otra cosa, es falta de cuidado, falta de responsabilidad y falta de cordura. Ahora, a mí me llamó la atención, y esto era lo que te quería comentar, en este mundo tan extraño y lleno de conspiraciones, a veces hay informaciones que parecen conspirativas, por ejemplo, algo que salió ayer, que se destapó ayer, un viejo informe de la CIA de hace unos cinco años, donde se describía la posibilidad de que se desatara una pandemia, y se describía esa pandemia con todos los rasgos que tiene el coronavirus, cada vez que aparece alguna de estas informaciones provenientes de la CIA, uno tiene miedo a entrar a las series, ¿no?, a entrar a esas películas que finalmente nunca terminamos de saber si los guionistas toman de la realidad o la realidad toma de las películas, pero se parecen bastante. Siempre decimos que la realidad supera la ficción, así que... Claro, claro, pero hoy apareció un material que todavía no se ni siquiera traduce, circula en las redes, pero es lo que a mí me sorprendió. Viene de Brasil, está en inglés, y tiene la traducción en portugués, con lo cual si no entendés inglés, en portugués más o menos entendés todo lo que dice Obama, Barack Obama, hace más o menos en la fecha en la que tenía ese informe, que ayer parecía medio truchelli de la CIA, donde se preveía una pandemia de estas características. Y aparece, alguien rescató un archivo, como hacíamos nosotros en 678, que rescatábamos archivos que tanto molestaban a tanta gente, porque lo ideal es que todo el mundo se olvide de lo que estas personas dijeron o hicieron hace un tiempo, que en general es todo lo contrario de lo que dicen ahora. Apareció ese informe donde Barack Obama en público promovía el ObamaCare, que finalmente nunca se pudo aplicar, fue su caballito de batalla en la campaña, y nunca se pudo aplicar, que era simplemente la protección de salud universal, digamos, lo que a nosotros nos parece tan lógico, en Estados Unidos nunca llegó. Pero con el argumento, esto es lo que me llamó la atención, básicamente del informe de la CIA, que había que proteger a todo el mundo, porque era posible que en algún momento apareciera una nueva enfermedad, parecida a la gripe española, que irrumpiera de pronto, que no hubiera tiempo de tener el equipamiento necesario, ni los recursos sanitarios necesarios, que tal vez fuera de muy alto contagio. Y bueno, era uno de los argumentos con los que Obama defendía eso que nunca pudo hacer realidad Estados Unidos, en el país de la libertad, no hay libertad para tener un médico a tu disposición, si no sos rico o no sos indigente, digamos. Además se ve claramente como esos dos sectores, esos dos puntas, unos porque la pueden pagar y los otros porque no tienen nada, pueden tener algún tipo de cobertura de salud, pero todos los sectores medios, es decir, muchos millones de personas, no tienen nada. Y la verdad que es impresionante, por un lado, porque Trump está acusando al doctor Tedrosa, que es etíope, que por otra parte se negó como fue el primer impulso de dónde probar las vacunas, y rápidamente dijeron África, como si África fuera el basurero del mundo. Y él, que es etíope, dijo, no, no, busquemos racionalmente alguna otra manera, pero... Allí hay seres humanos como en otras partes, no hay cobayos. Pero, digamos, no es casual que nosotros no sepamos nada de África. En ese sentido, uno ve claramente como la información que consumimos y las cosas, como hablábamos ayer, de las que estamos seguros, o las certezas que tenemos, están talladas por la información a la que nos dejan acceder y la información que está oculta. No es casualidad que nosotros no tengamos la menor idea de lo que está pasando en África. Como seguramente muchos ciudadanos europeos no tienen la menor idea de lo que está pasando acá, alguien se ocupa de repartir esa información. Pero básicamente, redondeando, a mí lo que me impresiona es que uno cuando ve que Estados Unidos o Brasil se están cenando de muertos, los exponentes, los responsables de manejar la situación política en ambos países, bueno, y en el Reino Unido, sumémoslo, porque también tiene las mismas características, Johnson, uno se pregunta si la cosa se le fue de las manos o si realmente forma parte de cierta planificación perversa de algo. Yo no estoy segura de que se le haya ido de las manos, porque efectivamente Trump tenía mucha más información que el director de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que podía pasar, porque sus propios servicios de inteligencia se lo decían, y porque Obama lo dijo en público también. Entonces, hay algo con la locura, con algo que se pasó de rosca, con una alienación de gente que está en el poder, y ojalá salga rápidamente del poder, porque está muriendo demasiada gente. Clarísimo, Sandra. Te mando un abrazo y nos reencontramos mañana. Hasta mañana, Lisa.